dame eso, dame eso, dame eso, dame eso, dame, 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 guacho de mierda, te lo saque, te lo saque, te lo saque me queres, y a Paco, y a Agu, y a mamá, y a Ale, a todo el mundo, y la queres a Aná, porque, no importa, vamos, vamos que te lo tiro, anda, 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 anda muy bien, eso, 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 que pasa, que pasa, que pasa, dame, 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 dame pelotudo, dame así te lo tiro dame así te lo tiro, dame, dame, dame pelotudo chingo dame 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 son turro dame 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 dame